Reclamando una vez más que se nos devuelvan nuestro dinero, que vinimos a depositar muy honestamente aquí en esta compañía y que ellos realmente han hecho una etafa, porque hace ya más de un año y medio y ellos ni siquiera los intereses, le están pagando a los ahorrantes y mucho menos han presentado una propuesta de solución a esta problemática. Autoridades, al gobierno, que nos ayude, porque realmente nosotros somos personas trabajadoras, nosotros somos personas que realmente hemos conseguido nuestros ahorros con mucha lucha, que no ha sido que nosotros vinimos y nos los robamos, nosotros los trabajamos y por ende nos pertenece nuestros ahorros. Aquí hay personas que ya no pueden trabajar, porque son personas muy mayores y ya no trabajan. Aquí hay personas enfermas, aquí hay personas con incapacidad que no pueden trabajar. Laura, por favor, familia Muné, por piedad, yo lo que quiero es que por favor nos paguen nuestro dinero, que por ende nos pertenece. Este dinero no es de ustedes, este dinero es de nosotros. que lo único que teníamos, como ejemplo en mi caso, lo único que teníamos que estamos en la calle pagando alquiler sin poder, no nos devuelven nuestros recursos. Inclusive, vinimos buscándolo y no lo quisieron devolver, porque ya ellos tenían ese robo en sus manos. Y recordarles que hay un Dios en el cielo, que todo lo que se hace en esta tierra se paga aquí en la tierra. Por ejemplo, yo tengo una amiga que un hermano se quedó con toda la herencia de su tía y ¿dónde está? Está en cama donde hay que bañarlo y ponerle pamper. Así que yo le exhorto a que hay que hacer el bien y devolver ese dinero, porque fue honradamente trabajado. ¡Gracias!